Hola, buenos días. Nuestro pan diario del día de hoy habla sobre el fundamento del corazón. Hoy vamos a estar hablando sobre Salmos 131. Las grandes catedrales en Europa solo quitan el aliento, sino que la arquitectura es integrante. Debido a que sus macizos y enormes cielos rasos eran demasiado pesados para que las paredes los sustituyeran, se construyen arbotantes o extensiones externas para mantener los expansivos techos. Aunque somos el templo de Dios en 2 Corintios 6.16, me pregunto si no seremos más como estas catedrales, como arbotantes de influencias externas que nos mantienen eurgidos, mientras que nuestro fundamento sigue siendo débil. Los pastores, los amigos, las reglas, los libres y los grupos pequeños son útiles para sostenernos y reforzar nuestra fe. Pero si dependemos demasiado de ellos, en realidad, ¿puede distraernos en desarrollar un corazón saludable para Dios? Nuestro corazón es el lugar donde Dios se encuentra y se relaciona con nosotros de manera personal. Es donde nos permite responder a su corrección, pasar tiempo en su palabra y en oración. Abre la puerta para que Él interactúe con nosotros, llegando a niveles más profundos en nuestra necesidad. Le brinda la oportunidad. El cristianismo auténtico es la expresión que adentro hacia afuera. Esta relación es la dinámica con Jesús, la cual provee de las fuerzas para vivir para su gracia, sin importar lo que esté sucediendo en el exterior. Cuando abre su corazón, el Salvador abre tu mente a su palabra. Que tengas una bendecida mañana. Dios te bendiga.